Bien, hoy vamos a ver cómo calcular la presión para un elemento de fluido es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que los fluidos pertenecen al campo tridimensional entonces, como ustedes pueden ver en la figura nosotros siempre trabajamos en física en tres dimensiones entre las tres dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo en este caso, lo que vamos a tratar de buscar es la fórmula genérica más completa para poder calcular una ecuación para la presión entonces, primero lo que tenemos que tener en cuenta son cuáles son las definiciones con las que vamos a trabajar en estos casos primero que nada, tenemos que saber la definición más importante que es que la presión es el cociente entre la fuerza que se ejerce del fluido sobre el área este elemento de fluido que dibujé acá es un elemento representativo es lo que se llama una porción infinitesimal es decir, es un cubo que tiene dimensiones de alto, ancho y profundidad de diferenciales diferencial X, diferencial Y, diferencial Z y está sometido a una depresión determinada pero primero, antes de llegar a esta parte tenemos que entender cuáles son las ecuaciones que vamos a usar entonces, presión es fuerza sobre área nosotros vamos a trabajar hasta ahora con la parte diferencial de la ecuación es decir, tenemos que llevar la parte diferenciales, respetar la misma ecuación pero lo que vamos a hacer es trabajar con integrales porque estamos trabajando en cálculo infinitesimal entonces, el diferencial de fuerza de la presión va a ser la presión misma que en este caso la vamos a tratar como una función por el diferencial de área significense lo siguiente así como nosotros la estamos tratando en forma diferencial la presión es una función de estos tres parámetros que vimos acá las posiciones X y Z que son espaciales y el tiempo es una función de estas cuatro dimensiones por lo tanto, esta función va a ser la que va a ser integrada más adelante con estos términos entonces, primero tenemos que fijarnos cuáles son, para entender un poco cómo llegamos a estas ecuaciones cuál es el diferencial de área que vamos a tomar trabajando en coordenadas cartesianas acuérdense que las coordenadas cartesianas son las más comunes donde nosotros tenemos en cuenta ejes ortogonales y demás entonces, en este caso nosotros tenemos que nuestro diferencial de área para el caso de la referencia de la figura el diferencial de área es un área del diferencial o sea, un área infinitesimalmente pequeña en este caso vamos a tratar que sea un rectángulo de ancho diferencial Z y alto diferencial Y entonces, en este caso el diferencial de área nos queda como diferencial Y, diferencial Z o sea, acuérdense definición básica que es base por altura y luego, reemplazando las ecuaciones nos queda en la ecuación 5 en 3 nos va a quedar que el diferencial de fuerza de presión nos va a quedar la función presión por el diferencial Y y el diferencial Z ¿correcto? bien, ahora el tema con esto es ¿qué pasa cuando yo estoy en un elemento de fluido como el que acabamos de ver recién? estoy en este cuadrado significa que aplicamos la fórmula 6 a esto presión, diferencial Y, diferencial Z a esta área y después lo mismo para esta otra ¿cuál es la diferencia acá? nosotros tenemos que tener en cuenta que el fluido, si bien tiene estas dimensiones obviamente la presión no es la misma en las dos caras por lo tanto, va a ser la presión, supongamos que nosotros estamos suponiendo que aumenta entonces va a ser en esta cara, supongamos que aumenta conforme el eje X positivo entonces va a ser presión por área presión por diferencial y diferencial Z en esta cara y luego va a ser sobre la otra cara homóloga del otro lado va a ser presión más un diferencial de presión diferencial de presión respecto a ese eje al cual estamos calculando por eso hablamos de diferencial de presión sobre diferencial X o sea, como si fueran derivadas parciales por, y de vuelta lo mismo diferencial X todo esto, acuérdense que es un escalar y luego acá que queda el área representada ¿correcto? bien, entonces aplicando esto nosotros vamos a la ecuación 6 y que es lo que nos queda acuérdense que para el fluido en equilibrio nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas va a ser 0 ¿si? en el caso del fluido en equilibrio por lo tanto fíjense lo que sucede nosotros tenemos diferencial de fuerzas en X ¿si? en el eje X son las dos que nosotros vimos recién o sea, va a ser presión, diferencial Y, diferencial Z menos, ahora si la sumatoria de presión más derivada parcial de presión diferencial X diferencial X y luego de vuelta ambos diferenciales lo cual lo que termina quedando acá es la derivada parcial de la presión en el sentido negativo derivada de X derivada de Y y derivada de Z ¿si? este es el gradiente de presión en el eje X ahora fíjense lo siguiente nosotros tenemos que tratar de llegar a una ecuación vectorial porque hasta ahora estamos trabajando solamente con una de las variables ¿si? de todo el cubo nosotros tenemos tres variables por lo tanto fíjense que si nosotros replicamos lo mismo yo voy a replicar lo mismo de esta ecuación yo replico esta ecuación en ambos sentidos fíjense que el único que cambia es la nomenclatura es decir si uno repite las cuentas ¿si? para cada una de las partes en este caso nos va a quedar lo que estamos buscando ¿correcto? entonces fíjense nos va a quedar ambas cuentas ¿si? acá perdón pequeño error esto es un Z ahí está muy bien diferencial Z con lo cual acá nos va a quedar la derivada de Y derivada de X derivada de Z como una ayuda memoria siempre sabemos que las derivadas se van completando con los elementos que nos faltan de la ecuación bien todo esto ustedes y ustedes se lo imaginan de alguna manera nos va a llevar a una ecuación vectorial porque tenemos que ordenar estos elementos en un vector gradiente ¿si? entonces lo que vamos a hacer es estas tres ecuaciones la 7, la 8 y la 9 que estoy dibujando ahora las vamos a poner en un solo vector gradiente ¿si? acuérdense que el vector gradiente es el vector coector gradiente o nabla si el vector de cualquier cosa es las derivadas parciales de una magnitud ¿si? a elegir respecto de los tres ejes que estamos considerando entonces en este caso fíjense nos va a quedar esta expresión ¿si? nos queda el diferencial directamente el diferencial de la fuerza de presión nos va a quedar el vector gradiente ¿si? o sea nos va a quedar el vector gradiente menos el vector gradiente ¿si? de la presión con respecto a los que estamos calculando entonces nos va a quedar acá lo que voy a hacer es poner diferencial volumen porque el diferencial volumen es el diferencial de estas cosas que están acá entonces nos va a quedar menos delta P que es el diferencial de la presión ¿si? escrito de otra manera si ustedes quieren lo podemos poner de la siguiente manera esta es la ecuación 10 vamos a ponerlo también como diferencial de presión nos va a quedar menos i diferencial de presión respecto de x menos j acuérdense que estos son los versores esto es una ecuación vectorial diferencial de presión respecto de i y menos z perdón menos k por el diferencial de la presión respecto de z entonces esto todo esto puesto de la siguiente manera nos va a llevar a la ecuación 10 que es la que nosotros queremos tener en cuenta ¿ok? bien entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esta es la fuerza de presión netamente ¿si? lo que es el tema del gradiente ahora nosotros tenemos que considerar un par de elementos más al momento de definir la fuerza es decir nosotros decimos bueno la ecuación 10 la vamos a reescribir para que se entienda un poco más la ecuación 10 es la ecuación más acabada si acuérdense que estamos hablando de que estamos hablando de este diferencial de presión perdón voy a hacer una digresión acá lo van a encontrar en muchos libros como una fuerza de presión como una fuerza minúscula hablando en serio esto es un diferencial respecto de tres dimensiones pero entonces nos queda la fuerza de presión que nos va a quedar como menos el gradiente gradiente de la función presión ojo con esto porque en este caso gradiente de la función presión es la función vectorial la función presión la presión en sí misma es un escalar pero como ustedes saben de cálculo avanzado saben que las funciones escalares tienen derivadas parciales y que esas derivadas parciales se pueden juntar en un mismo vector gradiente entonces esta es la función más acabada de la función presión ahora ¿para qué nos sirve esto? esto nos sirve para encontrar la función escalar de presiones entonces tenemos que tener en cuenta qué elementos intervienen acá primero tenemos el tema de la gravedad entonces tenemos que tener en cuenta respecto de la gravedad cómo hacemos para calcularlo o cómo nos queda la gravedad en este caso entonces fíjense lo siguiente en cuanto a la gravedad nosotros tenemos que el diferencial de la fuerza de gravedad así como nosotros sabemos que es el diferencial del peso nosotros tenemos que pensar vuelvo al dibujo tenemos que pensar qué peso tiene este cubo este cubo el peso es por definición masa por gravedad llevado a forma diferencial nos queda el diferencial de la fuerza de gravedad vamos a llamarla así que es la fuerza peso la pongo así para no mezclar la nomenclatura con la fuerza de presión que ya teníamos al principio nos va a quedar la densidad la gravedad que es vectorial y el diferencial de volumen luego de esto o sea esto es escrito con la misma nomenclatura cruzamos arriba nos queda la fuerza de gravedad diferencial esto es vectorial que nos queda la densidad por el vector gravedad y luego tenemos las fuerzas viscosas las fuerzas viscosas son importantes porque todo fluido en movimiento todo fluido en movimiento aparece vamos a respetar la nomenclatura que teníamos al principio esta es la ecuación 13 y en las fuerzas viscosas esta es una ecuación que por ahora la voy a tener que la voy a expresar como está o sea me van a tener que creer porque hay una forma de mostrarlo pero eso va a ser para otro video entonces en cuanto a las fuerzas viscosas nosotros tenemos que tener en cuenta lo que vimos con la ley es similar a lo que vimos en la ley de Newton las fuerzas viscosas vamos a llamarlas FBS tienen que ver con la viscosidad propiamente dicha y luego las derivadas parciales del vector velocidad las segundas derivadas porque estamos hablando de la relación que tienen con la aceleración de cada una de las componentes esto ya tiene una demostración aparte lo vuelvo a repetir por las dudas no se preocupen pero es el término el término de la ecuación 14 lo usamos generalmente cuando el fluido está en movimiento y cuando su velocidad es considerable entonces juntando los tres términos o sea la ecuación completa tiene que tener en cuenta estos dos elementos la ecuación 12 que vemos acá tiene que tener en cuenta el 13 y el 14 que es la situación general del fluido ahora ¿qué pasa cuando el fluido está en movimiento? generalmente cuando el fluido está acelerado nosotros tenemos para el fluido en aceleración tenemos que considerar la aceleración a la cual está sujeta el fluido nos va a quedar de la siguiente manera tenemos la aceleración como ustedes bien saben de la segunda ley de Newton es sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración masa en este caso la vamos a reemplazar por densidad por el hecho de que estamos hablando de fluidos entonces nos va a quedar la sumatoria de las fuerzas diferenciales lo cual nos va a quedar la fuerza de presión diferentísimo al del 12 más la fuerza de gravedad que vimos recién más las fuerzas viscosas si uno acomoda los términos de la ecuación 12, 13 y 14 lo que nos va a quedar es menos el gradiente de presión más la densidad por la gravedad todo esto es vectorial acuérdense más el vector la viscosidad y el vector nabla cuadrado por la velocidad que esto también es una ecuación vectorial entonces acomodando el álgebra de esta ecuación fíjense lo que nos va a quedar el vector gradiente de presión va a quedar expresado de la siguiente manera es la densidad por la resta de los dos vectores gradiente perdón vector de gravedad y aceleración más la suma del componente de viscosidad que tenemos en este caso todo esto es lo que se llama una función b que es función es básicamente la primitiva de la función presión de gradiente de presión por lo tanto para encontrar la función de presión lo que hay que hacer es calcular con derivadas parciales y hacer integrales perdón está expresada con derivadas parciales y hay que hacer integración parcial de cada uno es decir por ejemplo la derivada de presión respecto a x va a ser la derivada parcial de ese campo b en función de esas tres variables que tenemos ahí lo mismo cuando vamos ahí va a ser la derivada parcial de y respecto de x y z de esa función y lo mismo cuando tenemos z una cosa que es importante es que la variable o la integral respecto al tiempo no se calcula porque nosotros no tenemos o salvo que nosotros en algún dato del problema tengamos ese dato no tenemos forma de con las integrales llegar a ese punto ¿sí? sobramiento y que m Gracias.